El futuro lejano de convertirse en ingeniera se hizo realidad para Esmeralda Álvarez Bativa y Kelly Tejada Jiménez, quienes hoy le dan la alegría al vulnerable sector de Villatabla en Santa Marta, donde crecieron en medio de la falta de oportunidades de ser sus primeras profesionales. Esmeralda y Kelly desafiaron un destino que parecía escrito, superaron las adversidades y encontraron la oportunidad para acceder a la educación superior gracias a las becas del convenio entre la Universidad del Magdalena y las fundaciones Sociedad Portuaria de Santa Marta y Tras la Perla de América. Y fue bastante bueno porque económicamente tampoco estaba bien, entonces ya con la beca ya fue más fácil que yo nada más era pues seguir estudiando, poner de mi parte y ya pues la beca hacía el resto. La verdad fue muy bonito porque ellos durante toda la carrera, puedo decir que no nos dejaron solos en ningún momento, muy duro, muy difícil. La fundación junto con la Universidad del Magdalena me brindaban pues apoyo psicológico para llevar todo el proceso. Gracias al convenio, el vecino barrio San Martín, al norte de la ciudad, también celebra la llegada de un nuevo profesional, Rudy Mozo Cervantes, titulado como ingeniero industrial y quien para regocijo de su familia se convirtió en el primer profesional de su hogar. Un ejemplo de aprovechar las oportunidades, debido a que de pronto los jóvenes del barrio piensan que no tienen oportunidad de salir adelante por los recursos, pero si nos informamos bien y si buscamos pues podemos lograr las cosas que nos proponemos con el apoyo de mi familia, de la Fundación Sociedad Portuaria y de la Universidad, claro está. Los sueños materializados de estos tres ingenieros y la esperanza que nace en sus familias y comunidades ratifican el compromiso de Unimagdalena de transformar vidas mediante la educación superior de alta calidad. Ser una universidad pública te da muchas esperanzas de poder tú sentir que puedes lograr ser alguien mejor, aportarle a la sociedad, a tu departamento.